qué tal amigos feliz día bueno les quería mostrar una actualización del vídeo anterior de el radio android para nissan pathfinder porque esto fue un invento mío esto no lo van a ver en ningún otro lado que fue lo que hice para los que no han visto el vídeo anterior ok las nissan pathfinder del 2000 no sé si es 12 11 pero por esa fecha hasta el 2018 o 19 traen un radio gigante aquí todo feo tiene unas ruedas a se cambia el dial con una ruedita o sea es antiguo radio viejo obsoleto no sirve para nada ok que para qué hice yo yo compré esta mica que es para poner un radio doble bin en la parte de abajo tú puedes hacer eso perfectamente por un radio android igualito a éste pero no se darán cuenta va a estar escondido es incómodo lo mejor es ponerlo aquí arriba qué fue lo que yo hice esta pantalla normalmente va aquí arriba aquí en la parte de abajo dice el aire acondicionado la velocidad todo eso y en la parte de arriba dice el dial volumen del radio y todo eso que hice yo yo quite la parte de abajo o de arriba no sé cuál es esto se desarma no sé no hay que partirlo ni nada y lo puse aquí abajo pegado está pegado con pega me tiene pega a mí no me importa que esto sea feo pero es más útil de esta manera cuántas personas manejan y ven abajo para el aire o aquí arriba para ver la velocidad del aire nadie verdad yo hice eso de esta manera es más cómodo y que hice antiguamente en el vídeo anterior van a ver cómo en la parte de arriba yo había puesto este radio vean la profundidad del radio es chiquito no tiene nada atrás y él entraba perfectamente en el hueco que quedó en blanco aquí él estaba colocado no estaba pegado ni atornillada él no se movía de ahí estaba perfecto perdón así bueno conseguí este radio en aliexpress por 40 dólares lo único que hice fue desconectar los cables que estaba acá los conecte a este y funcionó perfecto eso sí vean el tamaño está perfecto no se ve casi nada para los para los verdes ven vamos a ver si les puedo mostrar ahí no se ve nada ok bueno no importa a ti qué te importa que funcione y que se vea bien no bueno que es mejor que esto vean esto retroceso y funciona perfectamente vieron entonces esto es más útil que tener aquí arriba esta pantallita esto les recuerdo fue un invento mío si quieren dejar sus preguntas dejen en la caja de comentarios vean el vídeo anterior se las voy a dejar aquí en la esquina para que vean el vídeo anterior o incluso al final del vídeo voy a dejar como vídeo recomendado el anterior y bueno cualquier pregunta que tengan me dicen y con gusto les voy a responder de verdad que esto no tiene nada del otro mundo este radio me costó 40 dólares en aliexpress eso sí vean la caimanada que hice que le eche una gotica de pega voy a decir con el zoom se los puedo mostrar que no se nota no se nota aquí esta gotica de pega eso después se limpia con un trepito aceitado se limpia y se borra este radio es para quedarse aquí a mí no me importa sacarlo nunca cuando lo saques porque se dañó y le voy a poner otro igualito arriba o más grande hay unos que son pantallas grandísimas pero se va a ver horrible en este espacio entonces bueno señores ya saben déjenme sus comentarios si les gustó recuerden que les voy a dejar aquí los vídeos recomendados les voy a dejar el otro como arme esto y bueno aquí estoy a la orden saludos